Yo por siempre aquí quiero vivir, hay razones para sonreír En tus playas me quiero bañar, tus montañas son la bendición Pero yo quiero saber, ¿cómo uno hace para desprenderse de repente de la tecnología? De repente el primer mes para ti fue demasiado fuerte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en esa época, no, no, estoy medio viejo La tecnología no estaba tan como ahorita, o sea, había Blackberry y había el PIN Pero hasta ahí no había ni Instagram, había, yo creo que no me acuerdo todavía si había hasta Twitter Realmente estaba como muy primitivo, pero bueno, el mail y YouTube, eso sí había Y bueno, tú llegas allá y llegas a un lugar pues que es un montón, no hay y ya está También yo quiero que tú le digas a toda la gente de Latinoamérica De repente una técnica para dormir en una hamaca En la técnica para dormir en la hamaca te tienes que poner en diagonal, ¿verdad? Y uno con la misma hamaca, dependiendo de cómo mueven las piernas, se levanta una parte atrás Entonces tú si quieres más almohada, si quieres menos almohada Es como ya cuando tú duermes cinco meses en una hamaca Yo después cuando llegué para acá yo no podía dormir en mi cama Porque me parecía incómodo, o sea, yo ahora entiendo a los llaneros y a los indígenas Porque incluso yo sufro de dolores de espaldas porque tengo una joroba gigante Y en esa época se me calmaron, yo creo que porque la hamaca de verdad te hace estar más derecho que una cama Tanto así que tu joroba es tan conocida que hace poco estuvimos en unos premios y todo el mundo hablaba de tu joroba Todo el mundo hablaba de mi joroba, yo no entiendo, más conocida que yo, me da una envidia ¿Y por qué surge este chiste de tu joroba? No, el chiste es porque, este, bueno, porque en Calma Pueblo, que es el programa de radio que tenemos en la mañana Ahí nadie está a salvo de nada y bueno, un día me empezaron a echar broma porque yo de verdad tengo escoliosis y soy encorvado Y bueno, que tiene la joroba, la joroba, y bueno, se quedó helado del chiste de la joroba, pues Entonces, pero bueno, como la barriga de Manuel, por ejemplo, como la papá de Escarra Tú pusiste a la disposición tus senos de hombre, ¿cómo es eso? Bueno, yo, si tú supieras, mira, la verdad es que, fíjate que yo, desde niño, fui un niño gordito Y bueno, tenía senos de niño, pues así, de niño gordito Y para mí fue un trauma porque, oye, se metían conmigo y toda la cuestión Y después fui creciendo y les he parado, entonces bueno, a veces rebajaba y tenía menos, a veces engordaba, tenía más, etc. Pero siempre más o menos uno tiene más o menos Y ahora pones a disposición para cualquier anuncio publicitario Para cualquier anuncio publicitario, ahorita mis dos senos están a la orden, la marca que quiera A la hora de comer, ¿qué comías? ¿Qué fue lo más extraño que probaste? Bueno, comí los bachacos y comí culebra La culebra sabe un poco, es raro porque en verdad sabe como entre pollo y pescado Es como el chihuira que sabe un poco como entre carne y pescado Pero la culebra como entre pollo y pescado Y los bachacos, la verdad que no es algo, a mí no me pareció rico ¿Y los bachacos culón saben a maní? Bueno, maní, yo no sé, bajo qué yopo tienes que estar para que te sepa maní Ahora te pregunto, a la hora de ir al baño, ¿cómo hacen las personas que van para este lugar? Bueno, aquí había pocetas para el personal de salud Pero bueno, los indígenas hacían en el monte Pero lo que yo sí sé, que me llamó mucho la atención Es que clavaban un palo en la tierra Entonces se aguantaban del palo para agacharse Para ir a ser número uno y número dos de cuál fuese el caso Ah, pero por el caso, uno o dos se agachaban con el palo en la mano Uno o dos con el palo en la mano Exactamente Las mujeres Las mujeres Mira, y la parte de los indígenas ¿De repente seduciste a alguna chica allá? No, porque... Bueno, fíjate que esto es muy curioso Allá vi a indígenas muy, muy, muy indígenas Oye, no por nada pues Pero así a paloar tal cual Sin dientes Los senos por las cinturas Como son las indígenas pues Y de repente con un hijo de ojos verdes Y tú dices, ¿de dónde? O sea, que son ojos verdes Pero es porque Es porque esa gente que va a ayudar Como el que te dije Benjamin Wilkins Y gente de otra latitud Le parece de repente atractivo Yo sé que en este mundo Hay de todo para todo O sea, hasta esa mujer sin dientes Con los senos por aquí Viene un alemán de estos Y bueno, y pone la semilla desde allí Y entonces sale un indígena Con los ojos verdes Aquella cosa que tú dices, Dios mío Pero a mí personalmente No me gustaban las indígenas Primero porque Ellas no podían hablar con los hombres Que no fuesen indígenas O sea que Por un tema como Mágico, religioso, demencial No sé Y que era muy loco Pero entonces uno las tenía que atender Entonces, ¿te duele? Entonces tenía que decirle al esposo Si le dolía o no O sea, para uno atenderla Tú le tenías que preguntar al esposo El esposo le preguntaba a ella Ella recontestaba al esposo Y el esposo le respondía a ti Pues era como el traductor Sí, pero tú no le podías hablar a ella Claro, el esposo no iba a estar celoso Si el hijo tenía los ojos verdes Y le hace mucho énfasis en esta parte Es entendible Es entendible también Que verdad Y de repente en el área de la odontología ¿Qué casos te sorprendió? Bueno, realmente como que no había así ningún caso Fuera de elote Pero Como yo quería ser cirujano Entonces me llevé unos libros Vi que había una indígena Que tenía como un canino incluido Que es como un colmillo Pues dentro del hueso Y yo agarré y yo dije Bueno, pero ¿qué tanto? Aquí estoy en esta selva Vamos a intentarlo Y entonces agarré y le abrí Todo eso a aquel desastre No, a aquel desastre no Porque salió bien Pero realmente fue una imprudencia Pero por suerte salió todo bien Dios a Dios Y te pregunto ¿Llegaron a rumbear en este lugar? Es que no Es otro concepto Porque Como hemos dicho ¿Cómo se creaban ustedes sus fiestas? Esa está buena Bueno, teníamos un cuatro ahí Y bueno, tocábamos ahí cuatro Y hablábamos Y de repente nos tomábamos algo Pero realmente Cuando no hay luz y no hay Más nada Bueno, te quedas hablando ¿Y de repente cantaban alguna canción? De repente uno cantaba alguna canción ¿Cómo contaría esa canción? Oye, en esa época estaba Me gustan los aviones Me gustas tú De Manu Chavo Me gustas tú Me gustas Me gustas La poníamos en un CD Que había ahí Un toque ahí Que Venezuela Oh, 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 oh Venezuela Oh, 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 oh Mi bandera Oh, 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 oh Venezuela Oh, 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 oh La más bella Yo por siempre